Hola, mi nombre es Alexis y a través de este video quiero compartirles mis experiencias con la medicina de la ayahuasca que he practicado aquí con unos amigos llamados David y Pascal, son personas increíbles, me han enseñado bastante y sobre todo lo que más me ha ayudado ha sido a entender otras perspectivas de mi vida, a cambiar para ser mejor conmigo mismo y con los demás, ser más abierto, más honesto. Lo que más me ha ayudado a sanar enlazos intrafamiliares ha sido con mi madre, con algunos familiares que entendían que tenían tabúes sobre esta medicina, pero a través de la insistencia con el amor y la tolerancia y los cambios positivos que notaron en mí se atrevieron a probarlo ellos mismos, lo cual nos ha acercado más como familia, como amigos, como seres pensantes, seres conscientes, seres plenos. A veces cuesta un poco de trabajo contar la sensación que es estar en el trance con esta medicina, siento que no hay palabras correctas para describirlas, pero algo que puedo decir es que la paz y la felicidad una vez de haber consumido la medicina se quedan, se quedan. Quiero agradecer a David y a Pascal por la hospitalidad, el amor y la confianza que me han brindado a mí y a mi familia y a todas las personas que han sanado. Gracias. 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 Gracias.